La última vez que hablé sobre Miraculous Ladybug fue para pedirles a todos esos que estaban tirando demasiado hate a la serie que si no se sentían cómodos al mirarla, cesaran de verla, hasta que los fans empedernidos de la serie nos advirtieran que había algo interesante que ver. En los últimos episodios han sucedido varias cosas interesantes, una fue la inclusión de Thomas Ashtruck dentro de la trama como creador de una serie sobre Ladybug y Chat Noir, donde él se burla bastante de sí mismo y de cómo nadie lo conoce ni le da crédito de absolutamente nada. La verdad a mí me mató de risa, debo reconocerlo, fue muy gracioso ver cómo todo el mundo lo ignoraba, cómo todo le salía mal y finalmente estalla y la gente dice, ah sí bueno, ¿quién tiene hambre? Porque literalmente el meme se volvió realidad dentro del show. No iba a ser un video nada más para comentarles eso, pero ahora se los digo. Realmente el punto de hacer este video es hablarles sobre lo interesante que ha resultado esta dinámica entre el Ucanet y el Adrianet. Porque ya vimos el episodio Oblivion, donde nos topamos con Ladybug y Chat Noir sin recordar absolutamente nada entre ellos. Pero al registrar sus teléfonos, se topan con ciertas fotografías que tienen de la identidad que les gusta. Adrian tiene de muchas fotografías de Ladybug y Marinette tiene muchas fotografías de Adrian. Como ellos no recuerdan absolutamente nada, asumen que son pareja, asumen que son novios y que tienen un lazo muy fuerte. Dicen, esta obsesión debe ser correspondida, no hay de otra forma. Y los fans se desesperan porque dicen, maldita sea, ¿cómo es que no se dan cuenta? Vamos a lo interesante, más allá de que al final de esta akumatización ellos se dan un beso y luego pierden la memoria de lo que ocurrió. Y que decimos, ay por fin ya un beso canon. Si es que realmente se le puede considerar así, porque yo no lo consideraría canon en tanto ninguno sabe la realidad sobre el otro. En tanto no hay una confesión de sentimiento sincera, simplemente asumieron que se tenían que querer porque así se los dictaba el mundo que veían. Y no tanto porque se lo hubieran confesado así. Si nosotros lo analizamos fríamente, no existe un real vínculo entre Marinette y Adrian. Hay una obsesión, sí, de Marinette por Adrian. Él le gusta muchísimo, le atrae, pero hay muchos detalles sobre él que ella no conoce. Mucho de ese deseo que ella tiene por él se basa únicamente en ilusiones, en fantasías, en imaginaciones. No hay algo concreto que hayan vivido que fortalezca esa unión. Ahora bien, en cuanto a sus alter egos, la situación es muy distinta. Porque Ladybug y Genoar han vivido ciertas circunstancias debido a su actividad como superhéroes. Y no obstante no llega a ser tan profunda como para establecer algo más que una amistad. Y de hecho sería una cuasi amistad, porque realmente lo único que hacen es trabajo. Es muy difícil que profundicen uno con la otra. Y por tanto no llegan a más. Aunque Ladybug llegue a considerar y decir, realmente ha llegado a ser algo más que un amigo. Si analizamos la relación que tienen, pues tampoco podemos decir que realmente sean amigos del todo. Ella puede decirle a Genoar unas cosas, pero la dinámica que vemos es muy distinta de las palabras. Porque un amigo conoce detalles incómodos, conoce detalles profundos. Un amigo se convierte en nuestro asesor, tanto en el romance, como en lo profesional, como en lo social. Y a mi parecer Ladybug y Genoar no han alcanzado dicha profundidad. Marinette y Adrian tampoco han alcanzado esa profundidad. Son conocidos, se gustan mucho, pero no es un lazo realmente sólido. Cosa muy distinta que ha sucedido con Luca y Marinette. Porque si bien ella lo conoce a través de Yuleka, y descubre que es un músico y que puede tocar ciertas notas, diametralmente distintas a las que terminan tocando en el grupo, pues sí se ve que ha existido cierta conexión entre ellos. Han interactuado muchísimo más que Marinette y Adrian. Y entonces nos percatamos de que si bien en el final de la serie podría terminar Marinette junto con Adrian en una relación de pareja, en la actualidad no tienen las bases para construir algo sólido. Algo que Luca y Marinette sí tienen. Han interactuado más, por ejemplo en Froser. Y ahora que Luca, a través de la akumatización, se atreve a confesar sus sentimientos por Marinette, y luego posterior a ello, una vez que las memorias de esa confesión son eliminadas, él vuelve a decirlo, y a Marinette le gusta. Y Tiki también lo reconoce, dice eso fue una confesión de amor, probablemente esos son los sentimientos verdaderos de Luca. Y Marinette duda. Y entonces, él vuelve a repetirle las exactas palabras que había dicho cuando estaba convertido en silencio. Y eso es fascinante, porque esto es lo que nos hace entender la dinámica de las relaciones. Realmente lo más importante no son los gustos, no es cuánto una persona pueda ser más atractiva que otra, o más linda que otra, más bondadosa que otra. Si nosotros no tenemos un vínculo sólido con esa persona, no se trata de un amor fundamentado, sino de un amor que se basa en la ilusión. Y un amor ilusorio no tiene futuro, porque se basa meramente en las expectativas. Y nosotros ya sabemos, y hemos visto los videos de Mayra Wink, que la expectativa y la realidad son dos cosas distintas. Y ahora la pregunta es, ¿qué evento podrá desencadenar que la profundidad en la relación de Adrien con Marinette pueda desarrollarse? Y pues ya con esto se derrumbó toda mi apuesta por el Adrien, porque justo ellos se basan en eso, en meras ilusiones. En lo que creen que la otra persona es, porque no han visto más allá, no han convivido lo suficiente. Por supuesto que las ilusiones que tienen podrían verse comprobadas si interactúan y se conocen y comprueban que lo que esperaban de esa persona realmente forma parte de su esencia. Es decir, si se imaginan que ellos son de una forma y comprueban que efectivamente son así. A todas luces podemos decir, Marinette es una chica que vale la pena, y que además sea Ladybug, pues la convierte en alguien única. Y de misma forma podríamos decir, Adrien es un chico bastante genial, bastante noble, y que sea charnoir, lo convierte en alguien muy especial. Pero si no logra ver esa conexión, si no logra ver una interacción que lleve a la profundidad de esa relación, pues no tiene un futuro. Porque realmente no se trata de estar con la persona indicada, con la persona correcta, sino de encontrarse en el momento correcto. El vínculo que tiene Luka con Marinette es muchísimo más profundo del que Adrien tiene con Kagami. Adrien y Kagami realmente no han interactuado lo suficiente, no tienen tanta profundidad. Parece como si para Kagami, Adrien fuese más un capricho que una persona que realmente ella deseara para tener una relación profunda. Por lo cual yo no le veo mucho sentido al... ¿Kadrien? ¿Kagadrien? No, se oye muy feo. Vamos a llamarle Adrien por Kagami. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan feo? Lo único que ha hecho ese nombre es fomentar que en castellano, en español, todos digan me caga Kagami. De veras con este mundo. En fin, ¿qué piensas tú? ¿Consideras que LukaNet se hará más profundo? ¿O el vínculo que tendrá con Adrien va a profundizarse más en el futuro? Nos vemos en la próxima edición de Miraculous Ladybug de la caravana del misterio de Sebastián Derain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!